Vamos a hacer el esfuerzo a través de la municipalidad para que este programa pueda implementarse en la mayor cantidad de barrios posible a nivel de todo el territorio nacional. Para esto los alcaldes y los directores de distritos municipales van también a trabajar en conjunto con las juntas de vecinos. Revivir la alegría de la Navidad desde lo local, que incluye el Festival Deportivo, este programa que lleva a cabo Profeb, más las acciones de la Liga Municipal Dominicana, Fedomo y Fedodín, en esta dirección de hacer una Navidad más alegre. El programa contempla una inversión total de 175 millones de pesos para pintar 100 mil viviendas. En todo el territorio nacional.